Una nueva tendencia social ha sido utilizada por las grandes marcas de ropa a nivel mundial, conocido como el fast fashion o en español, moda rápida. Se le dice fast fashion a estas prendas que salen por temporada. Digamos lo que grandes marcas sacan sus blusas por temporada, dependiendo la prenda, temporada primavera-verano o temporada otoño-invierno. Y son prendas que tienen la verdad mala calidad a la hora de elaborarse. La tela que utilizan pues es o muy delgada o pues ya lo dijimos de mala calidad. Y se hacen de este tipo o se hacen de esta forma para que tú cambies, para que tú sigas consumiendo. Ah, se me rompió, bueno, ahora voy a comprar otra. Este fenómeno social consiste en un cambio de prendas constante para generar nuevos productos con mayor rapidez, pero de menor calidad. Las empresas y marcas dedicadas a la venta de ropa ofrecen a los consumidores más de dos colecciones al año, a bajos precios, lo que alienta a la necesidad de comprar. Muchas de estas compras, cuando el consumidor la realiza o ya toma la decisión de hacer la compra, en este post-compra, cuando ya de verdad empiezas a analizar si te conviene o no te conviene lo que compraste, si es de utilidad o si realmente va a satisfacer la necesidad que tú querías, pues es cuando hay como un esquema de arrepentimiento o de satisfacción. Pero bueno, esta cuestión del precio y la promoción, pues justamente tiene ese objetivo. Consumir, usar y desechar es el comportamiento inconsciente de los consumidores que están atrapados en esta estrategia comercial. El estudio Comercio Online de Moda 2020 reveló que durante la pandemia de COVID-19, los mexicanos realizaron en promedio seis compras en línea, con un gasto de alrededor de 1.559 pesos. Varias de estas compras fueron de ropa. De esta industria china, ¿no? Que ahora es una de las grandes empresas a nivel internacional y una de las grandes competencias a estas marcas más locales o, bueno, marcas internacionales, pero que no tenían tanto impacto, es de lo que hablamos, ¿no? Del fast fashion también. Ellos producen y producen y producen y a la hora que tú recibes la ropa, la calidad no es lo mejor, pero te sirve para tres, cuatro puestas y con eso cumplen tus estándares como consumidor y dices, bueno, ya la desecho, ¿no? Porque aparte el costo fue muy barato. De acuerdo con estimaciones del sector inmobiliario, México es el país con mayor número de centros comerciales en Latinoamérica. Hasta el 2019 se habían contabilizado 786 inmuebles que concentran diversas tiendas de marcas de ropa. El consumo de ropa es permanente y las rebajas, como usted bien lo dice, empiezan por ahí desde el 90% al 80, 30, hasta allá al 10%, llévate lo que hay. Y hemos escuchado en muchas ocasiones que la gente lo compra porque está barato. Cuando tú utilizas números impares, tu cerebro y el consumidor percibe que está obteniendo una oferta, una reducción en el precio. Entonces cuando tú utilizas el 99, estos números impares, automáticamente tu cerebro entiende que sí estás obteniendo algún descuento. Cuando se usan números pares, normalmente es porque esos números se atribuyen más a la calidad. El impacto ambiental que tiene la industria de la moda se ha visto acelerado con el fast fashion. Con imágenes de José Contreras, Perla Burciaga, Quiero TV.